Adiós, señor! Gracias, señor! Buen viaje! ¿Postarás en Facebook? No, a YouTube Ultramarqueros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Villa! ¡Unos saluditos para la gente de Mar! ¡Para Ultramarqueros! unas palabras que sean así bajando bajando filmaciones de este tipo gracias muy bien a Gremio gracias Bisa saludos a todos por este video a todo Uruguay bueno acá de Río de la Plata en la lancha Zilay saludos a todos los barqueros a todas las chicas de Argentina un saludo grande a los de arriba de la plata terminamos un trabajo con precisión quirúrgica como dice el gran Don Lorenzo ya que estábamos de vuelta pensamos que nos íbamos a quedar ahí 3 o 4 días pero nada, sopló, sopló y trajo agua y pasamos y acá estamos, volviendo para acá chau chau Buenas tardes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hello, sir Hello Hello, sir Hello, sir Hey, boy Bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye